Vamos a ver, ya están muy deseados Escúchame cariño Ya, ya están, vamos, escúchame cariño, viene cariño Ya, ya están, vamos, escúchame 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 cariño Música 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 Oye, Isabel, tu vengo a las paradas, ahora sé que te metí tiempo, estoy enamorado de ti, pero yo no voy a creer que tu nombre. Isabel, Isabel, Isabel. Isabel, Isabel.